Y a Pati tiene ¿cuántos años ya? Yo creo que era más de 20. Oh sí, yo creo que era más de 20. Y todavía nos hace bailar. Y todavía. Y yo creo que Pati no va a morir. Porque como estamos hablando que la melodía, la música se trata de mensaje. Aunque otros le sientan ofendidos, otros pues le agrade. Pero el problema es que a veces cuando nosotros los compositores componemos, por ejemplo voy a hablar en persona. Yo estoy viendo que, o siento, mandarle un mensaje a mi público. Y tal vez me abstengo mucho de no hacerlos bailar, sino de hacerlos pensar. Aunque, aunque ellos pues, aunque haya muchos que quieran pues, ponerle como buscarle cinco patas al gato. Pero sí, el mensaje llega. El mensaje llega. Los jóvenes de ahora yo me respeto porque como pues, bueno Marconi, mira que me gustó tu música. Y con mi papá, he escuchado mi música. Y así pues, da un gusto. Un gusto. Y como te digo, que por ejemplo, como te vuelvo a decir, los muchachos de ahora vienen con más fuerza. Y yo no puedo, yo puedo atreverle a decir que atacan también con más capacidad. Porque ya llegaron acá y nacieron acá. Ya vieron otras cosas más adelantados. Y ya, ya la tecnología ha cambiado. Y entonces, a mi respeto, a mi respeto. ¿Entiendes? Yo no quiero mencionar nombres para que nadie se me quede afuera. Pero sí, yo tengo varios ahí que, muchachos, hijos de mis amigos. Y así, yo me quedo con la boca abierta cuando veo a los muchachos ejecutando y tocando los instrumentos y haciendo lo que nosotros nos gustan. Bueno, así que a nuestros artistas y músicos, no estoy orgullosos ya de que han recibido un halago de alguien que diríamos senior, aunque no sea senior de edad. Pero hay un mensaje de parte de Didi, que le encantó, tributo a mi padre, que se tiene que jugar, tocar esta palabra mucho más o igual que como se toca Patti. Le encantó. Así que Didi, thank you so much for your coming. Is it her? Yeah. My name is Didi. My name is Didi. Didi. Yeah, Didi. Thanks a lot. Thanks a lot for your compliment. Alright. So we're going to be, always going to be, I'm going to be trying to give you guys all you want. And that's why we're here. That's why we're here. And those type of compliments, I love it because it's very positive. And thank you again. Alright. And uh, say, say two. Let me tell you the interpretation of Michunali Book. What do you want Michunali Book? Send a like if you want to listen to Michunali Book, which is number 11. And we're going to be talking about Michunali Book. We're going to be talking about Michunali Book. We got one, we got two. We got two. Two likes. Alright, come on. Keep them, keep them, keep them. You're not going to listen to it. Me too. You're not going to listen to it. Me too. You're not going to listen to it. Keep them. Like, like, like. We have another one. We got three. We have three likes. Come on guys, you can do it. We got one, six, six, seven, five, seven. Y, I'm a yitzenki traen otra filosofía, traen otro sabor, traen otro de todo. Gracias muchachos, gracias y que sigamos trabajando siempre juntos. Bueno, hablando usted de la juventud, ¿Usted tiene el interés de hacer colaboraciones con diferentes artistas o tiene preferencias de ritmo? ¡Epa! People are really responding. ¿Should I change it from 5 to 20? No. No, we're going to listen to... We have 6. Oh, we have 7. We have 7. Keep on coming, that was 10. I'm waiting for 3 more. Come on. You can do it with me. Come on. Venga, venga. Tres más. Tres más y vamos a escuchar Michunali Boo. A todos los oyentes que se... Repito, si quieren la producción de Marconi Star, contactenlo. Contacten a Don Julien. Agarifuna TV. Y hay maneras de mandarle la música. Así que... Whoa! Is that number 9? Yeah. One more people. One more. One more like. Thank you, Miss Odilia Elias. We have... Who else? Someone else just sent a like. Jackie. Yeah, that's it. That's number 10. Okay. Let's go. I'm going to give it to you guys. Michunali Boo. Jackie, Parliament, Stevenson, my trooper, my warrior. She says, I love the track. We need more music like this with lots of Garifuna essence. Marconi Star, blessings to you. We need more and more music like this. Michunali Boo. I'll give you more. I'll give you more. But you know, more between the other. Alright, alright. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Miss Nancy Mejia, you are asking for the remix of Patti. Well, let's see. No, I'm not going to be mean. It's late. We'll play it. We'll play it. I was about to go ahead and kind of dare you guys for likes, but... We're going to play it, okay? I'm not dying. Okay. I was just told by the boss here, Don Julian, do want the likes. So, let's start now. Whoever wants to listen to Patti, the remix is a punta rap. Start liking now post is coming up from Don Julian, the boss. So, to those of you who don't know about Don Julian, when you hear about Garifuna Kids, who took part of the group, okay? Do not change what I'm saying. It's just that we learn, we do have to give credit to who? Who we need to give credit to? Don Julian. He said it. 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 So, come on. Likes, likes, likes. Let's start liking. Not sure all things. He said it. You guys. Gracias.